www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio informativo de Realidad Oaxaca Mi nombre es Yasmín Morales y ya estamos a viernes 27 de enero del 2012 Ya a fin de semana y casi casi terminando el mes Pero bueno, vámonos directamente con la información Y es que, luego de las acusaciones que realizó Alejandra Belén Cervantes en contra del IMSS Quien realizaba su internado en el Hospital de la Capital El delegado de esta institución Señaló que ya se está realizando las investigaciones Para deslindarse de responsabilidades Pues esa situación es, este, habría que investigarla O sea, no puedo decir que no le vaya a dar crédito a la persona por lo que dice, por el dicho Aunque nosotros no nos caracterizamos por eso O sea, nosotros no somos, no tenemos actividad, este, de ese carácter punitivo o represor Porque nosotros generamos solamente salud, damos salud No podemos estar, este, metiéndonos en ese tipo de cosas Y cambiando de información Pues este día el mandatario estatal Gabino Cue Montiagudo Realizó la primera audiencia De este 2012 Encabezada por el mandatario estatal Gabino Cue Montiagudo Inició la decimotercera audiencia Pública en el Palacio de Gobierno Con la finalidad de escuchar Las necesidades de la ciudadanía Y canalizarlos a las dependencias correspondientes Sin embargo, pocos secretarios y titulares de dependencias estuvieron presentes Lesbima Ité Pérez García Fue la primera persona atendida por el gobernador Quien solicitó por tercera ocasión Se amplíe la casa del estudiante Que se ubica en la agencia de Candiani Este albergue universitario para jóvenes indígenas Resguarda actualmente a 60 estudiantes Sin embargo, hay una fila de 40 más Que requieren un espacio para vivir Requerimos un espacio mayor Para que los jóvenes puedan concluir sus estudios No hay espacios suficientes para ubicarlos Y la propuesta que nos dio el gobernador Es rentar en como dato una casa mayor Detalló Pérez García Por otra parte, ante medios de comunicación El mandatario estatal reiteró su compromiso Con las mujeres triquis Que el día de ayer partieron a San Juan Copala, lugar de donde fueron desplazadas Desde hace 16 meses Informó que fueron detenidas En el municipio de Tlaxiaco Por la comisionada de derechos humanos Eréndira Cruz Villegas Para impedir su ingreso a la región Pues no hay condiciones para su retorno Subrayó Y durante esta primera audiencia En entrevista el mandatario Gabino Cue Llama a desplazados de San Juan Copala A esperar mejores condiciones para su regreso Está en que efectivamente ustedes saben Hace unos días tuvimos una reunión histórica Donde se firmó un documento Un acuerdo de paz Para generar las condiciones Del regreso De las personas desplazadas Quienes se han tratado Desde hace un año, tres meses Ellos tomaron la decisión Y en esa larga reunión que tuvimos Desde las 12 del día Hasta las 9 de la noche Tratando de acercar posiciones Hay posiciones encontradas Por eso Nosotros hemos insistido En que tenemos que garantizar Las condiciones Para el regreso De las personas Como ustedes saben ¿Cuál es un riesgo? Nuestras comunidades No, no vamos a poner en riesgo La vida de la gente Desde muy temprano Desde ayer Cuando tuvimos conocimiento De la decisión que tomaron De irse A pesar del diálogo A pesar de que El presidente de la comisión De derechos humanos Nos planteó Que no había condiciones En virtud de que Había el compromiso Y ahí el compromiso De que Lo que se platicó En esta reunión Se analice Se comparta En la asamplea En San Juan Copala Y a partir de ahí Diseñar una estrategia De retorno Paulatino Que fue lo que se acordó Entonces En tanto esto no se dé No hay condiciones Porque es lo que se acordó En esta reunión Cuando hay acuerdos Hay que respetar los acuerdos Entonces Y es así como hemos llegado A la mitad De este corte informativo De Realidad Oaxaca Y para seguir más informados Los invito a visitar www.realidadoaxaca.com Vámonos a un breve corte comercial Pero en un momento Continuamos con más información Realidad Noticias A ver, a ver Espérense Que no sé prender Esta cosa Para no perder Esos momentos mágicos Videograbaciones Castillo Es tu mejor opción Grabación profesional Y edición De tus mejores eventos Bodas 15 años Fiestas infantiles Graduaciones Tenemos paquetes especiales Con circuitos cerrados Pantallas gigantes Y videoclips Realizamos spots De radio y televisión Castillo Videograbaciones profesionales 513-7135-044-951-169-1073 Oye ¿Se prende aquí Donde dice Fly? 19 Comunicaciones Hoy Tiene todo lo que necesitas Para tu celular Comunicaciones Hoy Pilas Cargadores Fundas Chips Equipos Equipos de última tecnología Y mucho más Comunicaciones Hoy Te esperamos en Las Casas 401 Letra B Esquina con JP García Con la mejor atención Y la mejor calidad Comunicaciones Hoy Es tu mejor opción Comunicaciones Hoy Los esperamos En su restaurante La Capilla Ubicado En la población De Xachila Oaxaca Frente a la gasolinera Nuestros platillos Son auténticamente Oaxaqueños En un ciento por ciento No tenemos sucursales Estamos ubicados En un solo lugar Nuestra instalación Cuenta Con una cocina Abierta Ofrecemos A nuestros públicos Unas tortillas Gigantes Estilo Oaxaca Esa es una creación Netamente Xachileña O del restaurante La Capilla Los esperamos Univas 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 15 años Univas Trabajando para ti Trabajando para ti La Universidad Vasconcelos Cumple 15 años Ven y estudia con nosotros Las licenciaturas Ciencias de la comunicación Mercado técnico Relaciones internacionales Ciencias políticas Ciencias de la educación Derecho Y comunicación gráfica Informes en www.univas.edu.mx O en Crespo 600 Realidad Noticias Y comunicación Y comunicación Bueno ya estamos nuevamente con ustedes Gracias por seguir con nosotros De igual manera quiero invitarlos Y agradecer a todas las personas Que nos siguen en Twitter Y nos dejan sus comentarios En Facebook Y contacto ciudadano Así ha llegado el momento De trasladarnos Hasta la cuenca del Papalbapan Con nuestra corresponsal Buenas tardes Básicamente es esperar los detalles Para el pedicomiso Para el pedicomiso que yo sugerí que fuera a través de un banco Que no fuera ningún factor humano Tanto de la organización Ni de nosotros Ellos tienen que ver directamente con la formación del pedicomiso Nosotros vamos a ser los gestores Los intermediarios La meta del Urpac para este 2012 Es gestionar 6 millones de pesos Ante el gobierno federal Para dar continuidad Al proyecto de la cuenca lechera en la región Así lo precisó Omar López Magaña Coordinador Estatal de la Unión Es el asesoramiento técnico De lo que es la cuenca lechera Ahorita se empezaron con el bloque De 20 grupos Posteriormente Se le van a ir agregando más grupos Como vayan Estariendo beneficiados año con año En el 2011 Se aterrizaron 5 millones 100 mil pesos Este año Se piensa superar la meta Serían aproximadamente 6 millones de pesos Exclusivamente para la cuenca lechera Por ser un punto rojo De posibles contagios De influenza H1N1 La jurisdicción sanitaria número 3 Instalará a partir de este sábado Y de manera permanente Un módulo de vacunación Contra el virus En la terminal de la DO Así lo señaló Abel Jiménez Coordinador de vacunación en la zona Una semana vamos a estar instalados En lo que es la terminal de autobuses Adeo Aplicando la vacuna A los grupos de riesgo Es precisamente por el movimiento poblacional Nosotros queremos adelantarnos A alguna situación Que venga algún paciente Ya con síntomas o signos Y todos los que van a viajar También a áreas Tal vez en un momento dado Pues vayan protegidos Si no tengan ningún problema Sin saber cuánto devolverán A la federación Y la posibilidad De que no existan recursos Suficientes Para saldar la cuenta Este 2012 Tuxtepec podría quedarse De nueva cuenta Sin recursos De la Sede Sol Así lo señaló Lucía del Carmen Mora Morales Síndico Hacendario De hecho ahorita Personal de Sede Sol Se encuentra allá En Oaxaca Este Haciendo las solventaciones Para ya Esperar la respuesta definitiva De cuánto es lo que vamos a tener que pagar Porque es lo que Se está haciendo Cuatro millones primero De algunas situaciones Se logró bajar a tres Ahorita no sabemos Cuánto más se va a lograr Informó Portal de Noticias Buen día Tuxtepec Bueno y ya estamos bien informados De lo que acontece En esa región del Estado Gracias a nuestra compañera Luisa Cunjama Pero volviendo Que la información De la capital Se inconforma El Sindicato Solidaridad Por la Ley de Pensiones Continúan sindicalizados Sin avalar La propuesta Del Ejecutivo Estatal Gabino Cuenmonte Agudo De reformar La Ley de Pensiones Bajo el argumento De que jubilados Y pensionados Se verán afectados A través de Horacio Tapia Cervantes Y María Teresa Allende Cabero Representantes Del Sindicato Solidaridad Y de la Unión De Jubilados Pensionados Y Pensionistas Indicaron que demandan Al gobierno Regule la iniciativa Que presentó Ante la 61ª Legislatura Destacaron que En el Fondo de Pensiones Existe un déficit Actual De 23 millones De pesos Por lo que Antes de reformar La ley Debe subsanarse Este problema Que ha sido originado Debido a que Diversos partidos Y funcionarios Han utilizado De caja chica Este fondo En conferencia De prensa Detallaron Que es necesaria Una revisión Al fondo Del sistema De pensiones Ya que Esto revelará Si efectivamente Existe o no Un faltante De recursos Y el monto Total De la cantidad Así como Se revelaría El nombre De los funcionarios Que han sido Beneficiados Con el mismo Por lo tanto Destacaron Que el avalar En este momento La reforma De ley Como lo presentó El gobernador Del estado Representaría Tanto como Avalar La serie De corruptelas Que se han venido Cometiendo Dentro del fondo Así como Aceptar Las injusticias Que está Marcando Y continuando Con la información Denuncian Comuneros De Santa Cruz Jojocotlán Que pretenden Despojarlos De 362 Hectáreas De tierras Pretende El Instituto Nacional De Antropología E Historia Despojar A comuneros De Santa Cruz Jojocotlán De 362 Hectáreas De tierra Denunciaron Este viernes Habitantes De este asentamiento A través De Fortunato Pacheco Indicaron Que por medio Del fondo De apoyo De núcleos Agrarios Sin regularizar La autoridad Pretende Mañosamente Despojarlos De los predios Cercanos Al poligonal De la zona Arqueológica De Montealban Indicó Que tal Como sucedió En 1930 Cuando fueron Despojados De gran parte De su territorio Hoy las autoridades A través Del FANAR Quieren afectar A un total De 700 Propietarios Al quitarle Sus predios Para entregárselos A una empresa Japonesa Esta empresa Dijo Pretende Implementar El proyecto Denominado Montealbán Siglo 21 Por lo que Los comuneros No están De acuerdo En aceptar El programa Del gobierno Federal Debido a que Los afectaría En la posesión De sus tierras Bueno Bueno y en más Información Espera Pedro Cabañas Resolutivo De controversia Existente Al interior De su municipio Ahorita No nos han notificado Podemos decir Que ya ganamos Únicamente Aparecen Algunos Resolutivos Pues no Sabemos Que contienen Estos Resolutivos Estamos en la espera Que nos Exiquen Y no podemos Engañar A los ciudadanos Que ya Se ganó Por un lado Por otro Ahorita No hay Nada para nada Nosotros tenemos Ya 10 meses Que no nos han Recibido Ninguna participación Ningún recurso Más sin embargo Yo creo que Seguimos trabajando Tenemos que dar Los servicios A la comunidad A todas las agencias Polonias Fraccionamientos Es el compromiso Que hicimos Con todo el municipio De la ciudad El camino Más sin embargo Pues tenemos la esperanza Que el gobierno De el estado Que ya Unan También Orden En nuestro municipio Y seguir trabajando Con el municipio ¿Y las obras? Ahorita El año pasado En el once Pues sí Hicimos algunas obras Que ya nos habían Dado De enero A marzo Los pocos recursos Fueron un poco más De 3 millones de pesos Únicamente esas obras Se han dado Y algunas otras obras Más Algunos tequios Que se han dado Participando Los propios ciudadanos Para sacar adelante Y estamos en espera De que se realicen Las obras Que se lesionaron En el año de los meses Bueno y es así Como hemos llegado Al final De este espacio Informativo De Realidad Oaxaca No me quiero ir Sin antes agradecer A todos los que hacen Posible este espacio Informativo Mi nombre es Yasmín Morales Y los quiero invitar A seguir con nuestra Programación Que tengan Muy buenas noches www.realidadoaxaca.com El acontecer diario El pulso de la entidad Los actores políticos Y sociales Están en Realidad Noticias Una visión De la Oaxaca de hoy Realidad Noticias Realidad Noticias Realidad Noticias Realidad Noticias Gracias.